Disociado ser yo Disociado ser yo Chismes y rumores, todo el día escucho Historias que resuenan, verdades que busco El programa ya empezó Buscándome encuentro, la realidad se muestra Disociado ser yo Disociado ser yo Disociado ser yo Chismes y abrazos, sueños y esperanzas Todo es un show El programa ya empezó Buscándome encuentro, la realidad se muestra Disociado ser yo Disociado ser yo Negociando chismes con pasión Todo es un show Disociado ser yo Grisas y abrazos, sueños y esperanzas Todo es un show Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están mis disociados? Pues estamos aquí que hemos estrenado cabecera Con canción nueva ¿No? Están hermosos ¿Por eso el trajecito? Yo Pues a mí me faltó la camisa Pero bueno, estamos aguantando desde el frío No, ya me he dicho Haberme dicho Con estreno además de programas de Drag Race Que aquí vamos a hablar en profundidad sobre Drag Race Segunda temporada ¿Qué nos ha parecido? ¿Si nos ha gustado? ¿Si no? Y además también vamos a hablar de mucho, mucho, muchísimo chismecito Y ya adelantamos que tenemos entrevista exclusiva ¿Con quién, Karen? Pues tenemos las entrevistas nada más y nada menos Que de la primera ganadora Bueno, la ganadora del primer capítulo, mejor dicho De Drag Race México 2 Y también tenemos la entrevista De la que lamentablemente fue la primera eliminada del capítulo Y además también tenemos las reacciones de ella En el momento justo donde se le expulsó Pero ya lo veremos porque traemos muchísima exclusiva Vamos a definirnos juntos No, no, no Estuvo muy triste Porque aparte pues yo estuve ahí Ahí viendo el capítulo en vivo y a todo color Con algunas participantes de esta segunda temporada Las tocaste y todo Las toqué, las olí y todo ¿A qué huelen? Huelen a dragas No huelen muy... ¿A qué huelen dragas? Para uno que piense lo que quiera Ajá Hay que hacer un perfume que diga olor a dragas Olor a drag Pues además de todo esto Traemos mucha, mucha, mucha noticia Bueno, no mucha Pero traemos alguna que otra noticia La que surgió Así que vamos al sumario Vanessa Labios 4K Tiene problema con Raquel Martínez Aunque luego aclara Purga y Kylie se acusan a la más draga De obligarles a cancelar un evento ¿Cómo la ven? Y entrevistamos a Fabián Chaires Que nos comenta qué le pareció el tributo Que hizo Georgiana Y... ¡Aurora! Amlof Hablando de dragas Vamos a la presentación De la nueva colección de Panam Con este mes de junio LGBT Pues qué tal Traemos muchísimos chismesitos chicos Pero vamos a empezar por donde nos gusta ¿No? Empezar por las bonitas entradas De todas las dragas mexicanas De la segunda temporada de Drag Race Ándale papá ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esas entradas? A mí yo he de reconocer Que a mí En todos los programas De... El primer programa de cada capítulo Siempre se me hace como de okis El inicio de las presentaciones Ay, ahora una Y ahora la otra Pero acá la energía es muy bonita, ¿no? O sea, estuvo como que le aprendieron a la primera Y no dijeron ¿Quién me prestó un cargador? No, acá dijeron otras cosas Pero sí trajeron otras frases Como de... Con queso o sin queso Exacto O para... ¿Qué me invitan? Si ya saben cómo soy ¿Cómo dijo María Bonita? No son trenzas Son chorizo Son chorizo Me encantó Y una gran caída O el zorra no te lo lleves El zorra no te lo lleves Me encantó Eso me encantó Y antes de seguir con el capítulo Lo que os ha parecido Este primer capítulo En comparación con el primer capítulo De Drop Race México Que fue muy criticado Por lo lento Bueno, la temporada entera Que le faltó un poquito de gracia De chisme ¿Creéis que esta temporada Va a remontar o no? Yo creo que sí va a remontar A mí me pareció mucho mejor El ritmo de este primer episodio De esta segunda temporada Los looks Yo creo que está mucho mejor Los looks también También como que las dragas Ya van un poquito más pensadas Al momento de entrar De pasar Supieron aprovechar su momento Aunque hubo una que se cayó ¿Sí o no? Sí, pero también En la entrevista Tenemos la exclusiva De por qué ¿Cómo fue? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se originó ese tropezón? Ah, o sea ¿No fue así a propósito? O sea, ¿realmente se cayó? No cuentes Lo veremos en la entrevista Amigos A ver si fue actuado O si fue Pues, este De verdad Ay, estamos disociados Todo No, es que Es que en la entrada De Ay, ¿cómo se llama? Es que se me ha dado el nombre Se nos van a ir pegando Poco a poquito Ignus Ignus Arts O sea, en la entrada Paz, azotó O sea, pero en ese momento Yo dije ¿Será que así era? ¿Será que lo planeó De esa manera Para llamar la atención? ¿O será que realmente Sí azotó? Pero sí se ve real Ajá Sí se ve real O sea, el real como el de hoy Ajá Es que cabe mencionar Porque nosotros O sea, la Mildred y yo Fuimos a Rico Gracias Rico la más Un saludo a Eric Siempre Cortesía de Rico Cortesía de Rico Miren, aquí estoy Ay, me jalan los vellos De hecho, Eric También les manda decir Que cuando quieran Son súper bienvenidos Eric Es muy guapo Eric Eric es guapísimo A mí me parece guapísimo Tomando un beso Este me pone bien mal Eric es el chico En la entrada, ¿no? Sí Es guapísimo Siempre nos ha tratado Cada vez que hemos ido Con todo respeto Y muy propio Siempre en la entrada Él es muy elegante Muy así A la altura Que por cierto Aquí ni nada Nos hemos presentado Hoy ninguno Estamos disocialísimos Tú has solo presentado a Mildred Pero vamos a decir Su verdadero nombre Venga, vamos a presentarnos Hola, yo soy Walo Alias la Mildred Alias la Mildred Y la Perchero La Perch Yo soy Karen Ay, yo ¿Quién soy? Yo también Yo soy Karen Elisalde Pues yo soy Sergio Velasco Y yo soy Luis Baez Y pues Seguimos hablando Con el inicio Bueno, ¿con qué estábamos? Fuimos a Rico Y ahí estaban varias De las Rook Girls Eran seis Era Lexa Fox Lexa Fox Lexa Fox Lina de la Fuente Electra Electra Vandergirl Estaba también Luna Lanzman Garkon Y Garzón Y Gnus Y también estaba ¿Cómo se llama? Suculenta 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 Y aparte Fuera del drag Estaba Lolita Banana Y Taiga Brava Te mando saludos Taiga Luis ¿Ya nos vas a contar? ¿De qué? El lío que tenéis ¿Qué les tengo que contar? La relación sexual Ay, perdón No, quería decir la tensión sexual Pero me adelanté ¿De dónde salió esa temita? ¿O qué? Pues, pues Creo que como Deseos Fab Te hizo un de Oquis Te ignoró Pues te fuiste a por Taiga No, mi muñequita Nunca me ignoró Es que no El contexto es porque Una vez en el grupo Que Luis dijo así de que Ay, me invitaron Al estreno de Taiga Y es que Taiga Y es que Taiga no sé qué Y que Taiga tal Y yo, uy, no, pues ya Cásense, duren A ver, coj** A ver, coj** Realmente esto se va a censurar No, pero un besote para Taiga Seré TQM Fue como la transmisión Yo me imagino la transmisión De varios bares Donde hubo más famosa De Drag Race, la verdad Vamos a ir a donde estaba Fulano de tal Y ahorita volvemos Y que no sé qué Pero andaban así como que De antro en antro Para ver ahí Pero Rico tuvo Más elenco Más elenco Más elenco Oye, yo pensé que ese elenco Iba a ir a otro antro Yo lo sé ¿Qué pasó con el chisme? Cuéntanos Lolita Banana No tenía que estar ahí Ella estaba en Marra Estaba anunciada para el Marra ¿Qué hacía ahí? No sé Pero todo esto ¿No iba para discoteca? Pero yo creo que seguramente No llegaría a un acuerdo Porque si no iría dragueada Porque cuando te piden Iría dragueada Si va fuera del drag Yo creo que Lolita Banana Pues no llegaron A un acuerdo económico O no cerraron O lo que fuera Y por eso al final Fue fuera del drag Pero Todavía ayer Ella anunció en sus historias El Marra A lo mejor hizo una Kylie Spurga Y vamos con el siguiente chismecito Que RuPaul le vendió la fecha Pero bueno Vamos a arrancar con ese chisme Ya que estamos hablando Vamos a contarlo bien ¿A quién le tocaba ese chismecito? Ahí me toca ese chisme Pero es que yo no sé De qué parte ponerme Porque cuando hay un contrato De por medio Bueno A lo que vamos Bueno vamos a ver acá La imagen en pantalla Para que ustedes Están leyendo junto con nosotros El antro Pues se llama Parisiar ¿Eso es como se llama? Parisiar Bueno ahí lo están viendo Pues qué pasa Que le están cancelando A la Kylie Spurga Una semana antes De presentarse Pero ellas dicen Que fue por un contrato De la Maz Draga Que no se les permitió Asistir Porque tenía que cumplir Pues con los papis brunos ¿Verdad? Pues ahí está el mensaje Ahí en la parte inferior De esta imagen Donde la Kylie Les da a entender Que no se va a poder Y no se logró Señores Por culpa de La Maz Draga Lo cual El aumento del chisme Es que se ha comprobado De que la Maz Draga En realidad Nunca le prohibió nada Que fue una invención Sino que otro antro Le había ofrecido Otra fecha Donde le pagaban Mucho más Y por eso Se dice Se rumora Se cuenta Porque todo es un rumor Porque no sabemos Bien la opinión de nada Porque no estábamos allí Se rumora Que en realidad Rechazaron Porque le habían ofrecido Poco tiempo antes Otro antro Más dinero Ok Porque yo dije Si en realidad Hay un contrato de por medio Pues que hacen Ellos como artistas Pero la Maz Draga En teoría Ser es linda Y no tiene nada que ver Yo ya pensé Que había sido Por la más orgullosa Entonces si fue falta De profesionalismo Ajá O sea Porque digo Al final Que fuerte Ahí sí Fíjate que ellos Yo sí te puedo decir Que para ellos Es como muy valioso Justamente el trabajo De las drags Impulsarlas Y ellos han sido Como justamente De que se sepan vender bien ¿Sabes? Entonces dudo La verdad Que sí también No porque eso es muy feo Y más cuando lo pidieron Como dicen Ahí como meses y meses De antelación Claro Es feo Y es una Si es real Que eso ha pasado Está muy mal Porque al fin y al cabo Es todo Vox Populi Y al final Se terminará cerrando puertas No y aquí el tema también Con ellas fue Que este Dijeron que iban a devolver Como el dinero Que les pagaron No sé cuánto Ay no lo devolvieron Es que ahí está el tiempo Y ha pasado el tiempo O sea creo que Que una semana Y no han dicho nada Si les van a devolver o no Entonces también Gastaron en publicidad Gastaron en cosas Están esperando el pago Del otro antrodi Creo que de hecho Casi casi Dijeron ellas Que sí iban a pagar También lo que habían Gastado en publicidad Y en audio y sonido En audio y sonido En audio y luces Y todo eso Entonces digo Hay que ver aquí también Pues este Que pasó en realidad Nosotros nada más Estamos pasando De intermediarios El chismecito Como lo vimos Y no nos posicionamos Que después ves Comentarios de gente En los videos No porque Los habéis posicionado A favor Nunca nos posiciona Bueno No pues no En realidad no Porque yo en lo personal No tenía la información A mí quien me pague Me posiciona Si no me da igual Yo no me como quieras Dice Yo estoy a favor De la más draga Y justo con esa información Como que ya puedes decir Ay no si Lo hicieron mal ¿No? Claro Sí, sí, sí Pero bueno ¿Qué les parece? ¿Nos vamos con otro chismecito? ¿O seguimos con Drag Race? Pues vamos con otro chismecito Yo digo que vayamos con el de Amlo hablando de dragas ¿Qué anda haciendo Amlo hablando de dragas? A mí me sacó mucho Yo no entendí el contexto Yo no entendí mucho ¿Qué pasó? Veamos mejor el video Y juguemos ¿Qué pasó? El video El video El video Nunca Nunca Se había dragado tanto Como en este gobierno Un día vamos a presentar el programa de dragas Además Las dragas ¿Qué se recibieron? A ver Almirante Así nada más ¿Cuántas recibimos Y cuántas tenemos ahora? Dragas Teníamos alrededor de 15, 20 dragas Ya de muchos años Incluso hay una Que no me lo van a creer Pero tiene más de 100 años Y el personal de dragado No quieren que se dé de baja Porque para nosotros representa mucho Pero las demás 40, 50 años Y yo le planteé al señor Presidente Esa La necesidad Y la verdad que nos apoyaron Hoy en día Dragas Teníamos alrededor Se compró uno Ay, ay, ay Parece que va a llover Ay, ay, ay House of Peque Me encanta Yo quiero estar en esa casa Lo quiero mucho Yo no Ay, respeto a nuestro presidente Pero sí Pero vamos con el Lo que pasó después En Drag Race Que por lo visto No sé por qué No sé si aquí alguien lo entendió Ajá Pidieron que Las dragas Se desmaquillaran Para el siguiente No sé ¿Cómo fue eso? Pues es que Anunciaron el super reto ¿No? O sea Aparece Lolita Banana Y Taiga Brava Que Taiga Brava Iba como en plateado Y Lolita iba como en azul Con Ay, color banana Amarillo Muy guapas la verdad Los dos Y ya les dijeron Pues quítense el drag Y las vemos del otro lado del estudio Llegan a una bodega Y les dicen Tienen tres minutos Para agarrar toda la ropa que puedan Porque vamos a jotear el look Y ustedes tienen que crear algo Y órale Ropa de segunda Tres minutitos Lo que pudieran Y pues No Es que yo no encontré el motivo Para que les quitaran el drag Ah, yo sí Yo hubiera sido más emocionante Que hubieran corrido en tacones Para trabajar, ¿no? Porque ya se ponen a trabajar Después de eso Yo creo que porque se grabó otro día Ajá Y también lo pienso Y claro Entonces vamos a quitarnos Porque se grabó otro día Porque esto se graba Poco a poco Varios días El programa entonces Claro No ibas a hacer Que se volvieran a grabar Igual que el principio Y Pues tiene lógica Pero para el espectador Si fue así de Óyeme Yo quiero ver pelucas volar ¿Qué rollo? Pues maquillen el chile Pero pues mira Hay gasido Como hay gasido A mí, a mí Ahí nos dieron el contenido ¿Y cómo fue ese reto De reinventarse Con lo que hubiera? Pues todas corrieron Como pájaras locas Andaban ahí agarrando Electra por ahí Se mantuvo con un maniquí Como tres minutos Agarrando un solo vestuario Pero como es diseñadora Ella se la sabe Ella sabe perfectamente Y se nota Ella se la sabe de peapa Exacto Como una amiguita de ustedes Que tienen Que se van las pacas Así se veían ellas ¿Quién y por qué Debra? Debra, te mandamos un besito También es amiga mía ¿Hasta dónde? Ecatepec 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 Para el mundo Oigan, pues ahí anunciaron Las dos pasarelas Porque dijeron Sorpresa Dos pasarelas Una sería A ver, acá lo tengo notado Una sería Mis raíces Y la segunda sería Joteame el look Joteame esta Es donde hicieron El diseño Exactamente Ya después se fueron a trabajar Al workroom Disculpen, no sé Estamos disociados Ya son altas horas de la noche No, no sabemos inglés Estaban acostumbrados A la madrugada Se fueron a trabajar Al workroom Pues vamos con la primera pasarela Que estuvo muy cool Que se llamó Mis raíces Que las de ellas No están en Colombia Sino en México Y vamos a ver cómo ¿Qué pasó? Las únicas raíces que traigo Son las negras Porque el balón No me ha pintado el pelo Sus raíces prehispánicas Que Lo escucho con plan Oigan, pues empezó Garzón 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 En francés Es garzón Yo soy de sol Es un vampiro Me encantó Empezó Garzón Que estuvo hermosa De blanco Parecía un poco La novia cadáver Ajá Era como Harto tul Mucho tul Mucha Opulencia Opulencia Y pues según Y pues según esto Iba como una marquesa queretana O sea, ya Trayendo mis raíces Y todo esto Garzón La verdad es que Lo está haciendo muy bien Porque ella fue De las primeras que dijo Yo estudié diseño Y conmigo no se van a meter Tanto ella como Electra Va muy bien preparadas En ese aspecto Así que Cuidadito Se veía perrísima El maquillaje Se veía guapísima El sombrerote Y estaba bien de tul Pero estaba bien implementado Porque a veces Nos encontramos con Meter tul Porque el tul Te hace todo el vestuario Más grande Te da mucha forma Pero lo implementan mal Y aquí en este Concretamente Se ve que estaba bien Implementado en el vestuario Da forma Pero también el tul logo Se ve un poco barato Ay, pero a mí me encanta Y después siguió Horatio Potatio Potatio La villana De esta temporada De la temporada Digna Representante Hija de Galavaro Enseñará un huevo No lo enseñará Lo veremos No, se previene con muchos huevos Lo que sí nos enseñó Con mucho huevo Con un recife de coral Ajá En la pasarela ¿De dónde es? Vea muy perrillo, eh ¿Tú ya lo tienes anotado? Cabopulmo Cabopulmo Muy hermoso La verdad Muy hermoso Para ir a bucear Y así Así que vayan a vivir la aventura Sí, se veía muy guapa Y después nos vamos con Abba Pocket Que cómo estuvo Abba Pocket Que era como un traje verde Una salamán Un alien Aliens en Tampico En Tampico Pero yo siento que ni al caso O sea ¿Qué tiene que ver con Tampico? Pues a lo mejor en Tampico Hay muchas veces También avistamiento de aliens Yo siento que más bien Se está basando en su drag Ok Yo siento Y no lo entendió Tal vez ella Ajá Porque raíces Puede ser Puede ser que a veces pasa eso Que te dan como una nota Y no se entiende ¿Saben qué? Ya me entiende que eres una alien A mí me dio suculenta en su entrada Por ejemplo Ajá O sea es el mismo concepto Muy sucu No, yo creo que más que nada Va como de ¿Cómo se llama? De una teoría Que decían que los aliens Tenían protegido Tampico Y uy ¿Cómo se llama este lugar? Madero Ajá Entonces yo creo que por ahí se fue Ella dijo Yo no voy a caer En lo de siempre Yo me voy a ir a lo extremo Y se fue Y se fue Bueno, arriesgó A veces arriesgarte Viene La juega bien O te la juega mal A mí en este caso Creo personalmente Porque todo es personalmente Creo que no le jugó muy bien Pero si ella se ve guapa Bonita y hermosa Sí, porque es una ciudad Protegida De este Por los aliens De las De los huracanes O tormentas O algo así Y también fue esta Señora que se hizo Mira el que hablaba alguien Nosotros aquí con el huracán No, pues que vengan Nos llueve Nos llueve Si no, es que yo Viva Pocket en picnic Y la verdad es que Tiene una actitud muy buena Y te atrae su energía Yo espero cosas muy buenas De ella Y después Nos vamos con Ignus Ars Ay, güey No, la TQM ¿Tú entendiste? ¿Entendieron el nombre Del artista? ¿Ignus Ars? Es que lo mencionó Pero yo no Por más que lo repetían No entendía Si le dijo al final, ¿no? Ajá Pero no Dicción Dicción Es Aguascalientes Exacto Entró con una mascarita Ajá Con su traje rojo Su gorro de El rostro De Charles Chaplin De Charles Chaplin De Blockade No, por algo ya está Nombrada como Ignus Arste 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 No, yo concepto Arriesgó Y Uh, está bien eso Sí, está bien Y pues la revelación La verdad es que Sinceramente a mí no me gustó No, a mí sí A mí no me gustó Porque a mí me rompió Toda la magia Cuando se le separaba El guante del brazo Y se le veía aquí Esta parte Ah, bueno, eso sí Se le está llegando Un telegram ¿Qué vas a decirme? Dice que la disculpe Por romperte la magia No, no te disculpo La verdad, no te disculpo Ay, preciosa ¿Y con quién nos vamos después? Siempre me la aplica así Siempre Ya es así Después Ay, nada más y nada menos Que tu amiga A ver, te vamos a dejar presentarla Mi queridísima Luna Lanzman Qué guapa Luna Divina El cilindrero Lo amé Y hoy en persona Se veía Wow Aparte Sus dos looks Estuvieron así Esa revelación que hizo Pues se ve muy mujer Sí, es que este vestido Del metro Sí Tiene que reconocer Que a mí Tiene un punto Y aquí me van a corregir Y se me van a tirar A la yugular No sé por qué me recordaba Un punto velvete Con los colores Pero es que de hecho Luna ha sido comparada También está con Turbulence Con todas Sí, con muchas De hecho sí tiene como un airecillo Ahí a Turbulence Pero siempre le han chuleado El make-up O sea, es de los mejores Hoy que la vi Dije La madre Hay que recordar Que Mildred Quien está aquí por Santa Es maquillador Y de todo Él hace de todo Entonces él nos puede hablar Y cuando dice Dice A mí me encantó Luna es muy buena Muy buena Me encantó Que nos salga Todas las estaciones del metro En el primer vestido La revelación de Organillero De la Ciudad de México Divino Estuvo increíble Ella nos dio con Shepta La verdad es que sí El changuito ¿Y con quién nos vamos Karen? Con Nina de la Fuente Oye, qué cómica Qué cagada es Nina, eh Sí, ella fue La dama de la lotería Oye, pero ella La verdad Hoy le tocó animar Oye, hoy fue La dama divina ¿Cómo estaba? Estaba, mira, acá La verdad Digo, si tienen la oportunidad De ir a ver transmisiones De cualquier reality En donde la pasen En antro Vayan Porque justamente Las personas que están animando Y lanzan comentarios Y que, o sea Le da cierta fantasía Que justamente Va de la mano Con lo que nos quiere mostrar O nos mostró En este primer capítulo Y lo que estás viendo Y ellos como reaccionan, ¿no? ¿Qué les pareció Su atuendo De la dama? Eh, mira Siento que estuvo Un poco sencillo Ajá Yo como que tengo Referencias en la cabeza Que no me las puedo quitar Como de la primera temporada Estuvo Como, como O sea, yo tengo la referencia La verdad De Guajardo Que hizo un trabajo Impecable Con la dama En este otro reality Vecino, ¿verdad? Mexicano Pero La verdad es que sí Me quedó de ver un poquito O sea, está bonito Está bien hecho Se ve guapísima Sí, no, están bien Todas están bien Me voy a oír un poco lioso Pero Para haber sido el look Que ya traía Ajá Sí se me hace como muy simple Cuando yo la vi Sally Yo pensé que era el que había hecho Pero después dije Ah, no Es la primera Pero lo que sí estuvo padre Fue esto de con queso Sin queso La quesadilla Eso sí Ahí sí Yo siempre digo Quesadilla con queso, bebé Pero nos vamos ahorita Con Jeremy Blount Que qué les parecía A mí me gustó mucho La peluca Muy Ay, no 60, 70 Muy guapa Iba vestida de agave Y de gala Ajá Y no de varo Y no de varo Era hermoso Y se ve No, y se ve varo Eso se ve que era Me refiero a no, galabaro Sí, sí, lo entiendo Lo entiendo Pero digo que se le ve El dinero Sergio no entiende mis chistes Oiga, ¿de qué? Estoy entiendo Pero son tan malos Que no puedo Me río Espérate, me voy a reír Déjame río poquito Risa falsa Como siempre Oye, a mí me gustó mucho El color del vestido Y la forma de agave Ay, a mí me encanta ese azul A mí también Yo me lo pondría Súper elegante Oye, y Está reído de mi chiste Tú estás reír de los míos Oye, es que Yenari comentó Hice un comentario Hice un comentario Que fue muy fuerte Cuando le dijeron Que ella estuvo a punto De transicionar Pero que su familia Le hacía comentarios Como que sí Pero no te pongas Pechotes Pechos Y que no sé qué Y que, bueno Ahí lo comentó La verdad es que es importante Que lo digamos Porque fue algo Muy, 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 muy Muy interno Muy íntimo de ella Y puedes apoyarla Vamos a mandarle amor Así que para todas Así que para todas aquellas personas Que todavía dicen Que por qué se celebra El orgullo Y hay mucha gente Que dentro de la comunidad Dice que por qué Se tiene que celebrar Un día del orgullo Pues por este tipo de cosas Se tiene que luchar Porque sigue existiendo Hoy en día Muchísima homofobia Muchísima Transfobia Transfobia De todo Y pues lo que reivindicamos Es un espacio seguro Oigan Y ahorita que retomas eso ¿Qué tal el homenaje Que le hicieron al magistrado? Ay, sí Ay, sí Cielo a Enar Qué bonito Y literal Que descanse en poder En poder Y qué bonito Que lo hayan hecho Con tanto amor Con tanto respeto Y qué bien hecho Para que no haya problemas Sí La verdad Gran detalle Oye, rápido Un paréntesis Ay, perdón, perdón Sí, lo dí ¿Qué? No, ya, terminé Haciendo un paréntesis También nada más Para enaltecer Un poco más A ella, Nari O sea, la elegancia Que trae Viene de casa O sea De casa Buzz Ray Porque Es casa Buzz Ray Es que hay que decir Que él es maquillador De Buzz Ray Él fue el que quemó A Madison En la plancha Sí El otro día En el exclusivo Tú lo viste Sí, lo vimos Lo pusimos De hecho Se ve que no Alguien de aquí No ven nuestro programa Esto En las últimas semanas Tal vez Y pues ¿Con quién nos vamos, Luis? Después nos fuimos Después nos vamos Con Guau 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 Gua bonita Muy bonita, ¿no? Con su máscara Sí Pero ya después La gran revelación La gran revelación Yo entendí por ahí Que es algo cultural, ¿no? De allá de los rumbos De Monterrey De Monterrey De donde un hombre Se viste de mujer Y esta mujer es una novia Fue lo que yo Me dio a entender Pero mira La verdad Qué emoción Ver allá a María Bonita Sí Tanto que quería Rebel Mork Verla en un reality Tanto que lucharon juntas Y ya está dentro Ya está dentro Aunque no me gustó su entrada Diferente Pero estuvieron Exacto No, la verdad Mira, ojalá que ahí Se llegue muy lejos Nos está entregando también Buen maquillaje Buen look Entonces Siento que sí Va para arriba Tiene personalidad Tiene personalidad Y luego nos vamos Con Lexa Fox Que llegó así Con un dragón Dorado Muy cultura china ¿Por qué? Porque en Mexicali De donde viene ella Pues está Pero así Con mucho chino Mucha comida china Deliciosa Y pues ella Lo está resaltando Vean nada más Qué belleza Tiene raíces asiáticas ¿No? Ah, pues Sí se nota Sí se le ve Puede ser Este ¿Quién sabe? Y pues mira Ahí está Ahí está Y después nos vamos con Electra Bonder Girl Oye, qué imponente Que estuvo Sí, a mí era Como una especie De vestuario Sueño de una noche De verano Ajá De la obra de teatro Místico Mágica Nada más y nada menos Que a los viñedos De Bahía de Guadalupe Excelentes vinos Por cierto El vino El dios Paco Que te instruye Y te manipula Para que te vayas Y hablando de manipulación A mí lo que me manipula Es el pan dulce Y Eva Blond Llegó vestido de concha Maldita sea La concha de su leche Qué rica Qué rica Con una concha Y le chorreaba la leche Así Se antojaba Ay, ya les dio hambre Maldita No, ya les está dando hambre Así que nos vamos a ir con Unique Unique Yo sé que la vi en una revisión más Que de repente a Biesc La metió Dije Esta draga Algo va a ser Y tómala Vestida de torera De torera Ajá Vestida de torera Porque hay que ser torero Poner delante el ruedo Que en realidad era Un toro Vestido de torero O sea, era dándole el poder Al toro Y no tanto Al que ejerce La toromaquia Como tal Saben Sí, eso está bien Eso está súper bien Pobres animalitos Luis Carmona Mañana va a llegar Con la barba azul Y nos vamos después Con Suculenta ¿Qué les pareció Suculenta? Sucu Siento que la Suculenta ¿Se pasa de conchepto? ¿O qué? Se pasa de conchepto Yo siento que ella haría Muy buen equipo con Yari Mejía Ay, me encanta Muy destino Mexa Muy sonidera Soy mexicana Derumba Suculenta A ver si algún día Las dos franquicias Hacen un crossover Sí, traer su música Una mezcla Perdón Dista Palapa Para el mundo Una mezcla Una mezcla Oye, papi Qué calor Y pues vamos con Con las Así terminó Así terminó La primera pasarela La primera pasarela Y vamos con La segunda ronda De chismes ¿Cómo están Disociados? Pues aquí Como en Disociados Tenemos mucho presupuesto Hemos pedido A que Wow Nos deje sus estudios De fondo Del Triad Este tan hermoso Que hicieron Y pues aquí estamos Ahorita De hecho Nos llovía Fuera Pues nos cambiamos RuPaul Este Te llamó Nos llamó Sí Me llamó a mí Y se los pasé a ellos Sí Yo lo gestioné Porque hablamos de dinero Ajá No, de hecho RuPaul En inglés sobre todo No, pero Ella habló español Ella sabe hablar Super bien español Ok, ok Ella le dijo Oigan, quiero que vengan A grabar aquí A los estudios ¿La llave qué tipo de español? Sí, porque nosotros le dijimos Pero en realidad ¿Quieres que vayamos A Televiso Y lo montamos? No, no Venís a Colombia Yo os invito a todos Y estuvimos allí en Medellín Cartagena Lindo Lindo, lindo, lindo Pero vamos a hablar Primero de chismes Porque tenemos Como una entrevista Que le hicimos a Fabián Cháires Que está muy linda Que fue drag en su pasado Y además le preguntamos Para quien no lo sepa Es el famoso cuadro De la revolución El de En México Lo llaman Zapata Gay Entonces Hicieron tributo Tanto a Aurora Como a Georgiana En la temporada 3 Y la temporada 4 Respectivamente Y nos presenta Bueno, nos comenta Qué fue lo que le pareció Este tributo Así que vayamos a ver el videito ¿Cuadro de la revolución? ¿Qué te pareció? No sé si lo llega hasta a ver Ese tributo Desafortunado Que te hizo Aurora ¿Por qué desafortunado? A mí todos los tipos Porque fue muy criticada Y no le hicieron ganar Ya, ya, ya Bueno Después creo que hizo otro En el que intentaba Reivindicar el primer diseño Y yo creo que Vamos a Aurora Búndete Besototes a mi querida Aurora No, a mí me parece Fantástico Y no solo fue ella En esa temporada Sino creo que también Otra chica Que la verdad es que Aprenderse los nombres De todas las drags Es como aprenderse Los nombres de todos Los héroes patrios Sí, sí, sí Y muy evolucionadas Todas Y otras no tanto Pero bueno El caso es que Me parece muy Muy lindo Que existan estas Manifestaciones De apropiación De otras personas Que son creadoras Tanto desde el drag Como el tatuaje Como incluso La pintura misma Me parece Que Es el poder Que tiene una imagen De transgredir No solo La misma imagen Sino que llegue Y haga eco En otras realidades Y eso me parece Fantástico Y pues Si quieren ver El video Entero Que está muy interesante Nos habrá de una exposición Gratuita Si la quieren ver Entera La entrevista ¿Cómo? Si la quieren ver Entera La entrevista Me robo el comentario La Rupo es Veanla Veanla En nuestro canal De disociados Que está ahí Subidita Yo sí quiero ¿Entera? La de Rupo ¿Subidita en dónde? Detrás de cámara Se los comento Para quien done En el dólar Ese que tenemos Abajo ¿Quién done? Mami se lo prende Super chat Y yo ahí Se los acomodo Ahora sí que somos Como el kilo de ayuda Ayúdenme Así Denle click Pues bueno ¿Y a qué otro evento Estuvimos? Luis mira Me voy a cruzar de piernas Oye pues nos invitaron Nuestros amigos de Panam A la nueva colección Del Pride 2024 Pues GPI ¿No? Este Mira ¿Sabes una cosa? Me dijo Luis A mí me lo dijo Porque aquí voy a Meter mierdecita con Luis No le he dicho a Karen Porque como Karen Está trabajando Pues no le voy a decir Porque seguro Que no va a poder Gracias No es que originalmente La invitación solamente Era para mí Para Y yo dije Yo dije No pues Quiero llevar a alguien Quiero invitar a alguien Y así en realidad ¿A quién? ¿Alguien con carisma? ¿Esa lapicera? ¿Por fa? ¿Esa? Ajá Le voy a pintar ahorita Las rayitas Yo aquí a mi Para ser también Del orgullo No y la verdad Es que dije Obviamente los disociados Pero yo sé que Karen Está trabajando Está en horario laboral En este momento Y dije Sergio A lo mejor está desocupado Y pues a Sergio Le tocaron Su par de tenis De verdad Muchas gracias A mis amigos de Panam Bueno En lo que Karen Ahí pinta Sus botas Muchas gracias Panam Vamos a ver este videito Mis botas muy Pride Hola que tal disociados Estamos acá en la Colonia Roma Porque la marca Panam Nos invitó a una convivencia Porque estamos en el mes del orgullo Estamos festejando el Pride Y bueno Nos va a dar por ahí Un modelito nuevo Con mucho color Vamos a ver Que nos espera Allá adentro Vámonos Hace tres años Que yo entré a la marca Justo entré para Pride La marca no hacía nada Y yo les decía Es que no puedo creer Que siendo una marca Con una etiqueta Si nos quieren etiquetar De UNIT No podamos hacer nada Cuando estamos hablando De quitarnos las etiquetas De mostrarnos como somos En tus sueños otra vez Ya me disocié Pero desperté Y ahora te amé Disociados otra vez En recuerdos del aire Ya no se quita Ya no se quita Con saliva Pues aquí está Karen lamentándose ¿Por qué no se le quita? Ah, eran las botas de Cifer Oye, pero sí, vean Ah, sí, yo creía que eran No, las de Las de Zoron No, son las de Cifer Las botech Pongan mucha atención Y son las de Cifer Ay, ya se les está quitando Qué bueno Ay, qué bien Gracias, gracias a Zorobut A Zorobut Vean lo que tengo que hacer Por no darme unos temas Pues Por trabajar Pues continuemos ¿Con qué vamos ahorita? Ya no quiero continuar Vamos con lo siguiente ¿Qué tocó, Luis? Nos vamos con la pasarela ¿Quién te tocó? Ya empezamos a hablar Taiga, taiga Hablábamos de Taiga ¿Que te tocó? No, no, no Mi Taiga no me tocó Entonces, ¿qué tocó? A la pasarela A la segunda pasarela No vamos con la segunda pasarela Ojo en el Mi Taiga Ah, mi Taiga no ¿Mi qué? Tu Taiga dijiste Ya, ya Ah, sí, digo Mi mamacira Mi muñequita Sí, sí, sí Todo es de tu propiedad Te pareces español Y colonizando todo Ya te pareces a Cerrat Venga, che, todas conmigo ¿Ya te pareces a Cerrat? ¿Por qué? Con el chismecito que sacó Ferca Cerrato Abril No De Masterchef Y volvemos a Masterchef Ferca No, no, no 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 Mejor no Pues no pasa nada Sigamos con Vamos Vamos con la pasarela D.J.T.A. Meluc Donde tenía que construir Ahí su propio tuendo Y empezamos con Garzón 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 Vampira ¿Qué les pareció? ¿A mí la peluca está cool o no? Me gustó mucho Muy bonita A mí me encantan sus Este, ¿cómo se llama? Sus colmillos Sí Ah, está bien padre Muy bonita la La drag queen Que es hija de Nina de la Fuente Yo no sabía ¿Ah, sí? Sí Ahí mismo lo mencionaron en el programa Tanto ella como Ay, ¿quién es el otro? Ah, suculenta Ellas dos son hijas de Nina de la Fuente Y dicen, no, acá gana su madre Y de hecho por eso decían, ajá, justo que la casa Este, de Nina de la Fuente Increíble El look de Garzón está padrísimo Porque ahí fue un conjunto de lámparas que agarró Y le dio forma O sea, ahí se ve el diseño Se ve que estudió El lámparo Y se ve el profesionalismo El lámparo 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 Pues ahora vamos con Horacio Potasio Potasio Eh, ahí a mí como que Estas tiras Así como colgadas Parece como tendedero Para mí, perdón A mi parecer no me gusta mucho ¿Qué dices tú? Que ni mi tabú se atrevió a tanto No me gusta, la verdad No es algo que Que me haya encantado Como para diseño Es que como lo explicó Cuando fueron Taiga y Lolita De que lo que iba a crear De que iba a ser una falda Con transparencia Y que no sé qué A cómo salió Yo dije Ay, tío Con transparencia Pero no le quedó No le quedó Las transparencias eran tiras ahí La expectativa realidad Lo que pedí contra lo que me llegó Pues sí Pero eso sí Nos mostró cuerpazo Eso sí Y quien muestra cuerpo Siempre es bienvenido Cuerpazo potasio Pues después ¿Con quién nos vamos? Abba Pocket Abba Pocket Muy carismática A mí me gusta mucho De hecho ¿No te gustó? No No, no, no O sea No es como que No me haya gustado Sino que Es la purga, güey Es la purga Es lo que dijimos de verdad Es verdad Oye hasta el maquillaje Sí, es muy purga Es purga Muy purga Pero tiene un toque Mad Max También hay que decirlo Pero a mí se me hace Más preparada ella Ah, claro O sea, con todo respeto Para purga Pero se me hace Estamos en disociado No en con todo respeto ¿Por qué? Ay, no No, no, no No entiendo Es que ha dicho Con todo respeto A mí se me hace Dicho No, ese es el anterior programa Ah Bueno, respeto ante todo Pues Ese era el spin-off De Ponteo Ya entendi Ya has disociado ¿A qué hora es? Ya, trágame un tecito Con dentila De Palo Santo Pues sí Muy purga Muy purga No sé Pues estuvo bien elaborado Estuvo mono Cumplió Bueno Sí, es que no quería decir Ay, porque digo Es como que fue a comparar Este, un drag con Con otro Con otra Este, pero pues La verdad O sea, sí Y no soy la que Obviamente la única Que lo comenta Varias personas Ya lo estuvieron comentando Cuando salió El, ¿cómo se llama? El Midi Queen Sí, pero también ¿Sabes? Me da un aire A otra también De la primera participante Primera participante De la primera temporada De Drag Race México ¿A quién? Será Serena Serena Morena Un poco Es como entre Serena Morena Y Purga Pero Fusión A lo mejor y sí Y nació Abba Pocket Abba Pocket Y pues nos vamos ahorita Con Igno Arst ¿Lo has pronunciado bien? ¿Cómo es? Igno Arst Igno Arst Que se puso la lámpara En la cabeza Sí, se puso una lámpara Antigua de De hecho, fíjate O sea, yo sí quisiera Ver ¿Cuál es el comentario De la gente? Porque de hecho Cuando Igno subió Su look El que usó El día de hoy Obviamente Dijeron así como de Todavía no inicia El capítulo Y ya está sirviendo Reina Entonces ¿Qué han de haber dicho? Ya con su salida Ya sé Si es que La entrada Fue de los mejores Sí Y es que a mí Yo fue de las De las primeras que seguí Cuando vi el El cast Había algunas que ya La seguía Pero ¿Qué seguiste? ¿Su página azul? ¿A poco tiene página azul? Claro ¿Y? ¿Neta? Está anclado en su perfil ¡Ah! De hecho Ella se mete A ver No, pero no No me gusta como para Seguirle el página azul O sea Me gusta su arte ¿Por qué no te gusta? Ah, porque tiene el corazón Ya agarrado por Taiga Sí Por eso no puedo decir eso No, no, no Perdón Sí, respeto a Taiga Por favor Respeto ante todo Pero la neta A mí sí me gustó Está bien armadito Su maquillajito Me gustó Justo Sí Gusto No, siento que sí La verdad Digo, como para Irse al Para No, no era No, pues sí ¿Con qué nos vamos ahorita? Y nos vamos con Luna Lanzmann Que se veía bellísima Qué bonita Se veía una princesita Sí, está muy bonito Y le quedó muy lindo, eh Sí Y pareciera que llegó con ese look O sea Y ella también presumió que también Eh Sabe la costura Sabe costura Mira que te haga un chinequito Es que para este tipo de programas Cada vez es más necesario El que también sepas de costuras Así De todo Pero ella aprendió así Solita, eh Dijo Yo conforme fue pasando tiempo Le fui practicando No fue que estudió diseño Ni nada así Y yo lo sé Y ahí está Y es complicado coser, eh Yo lo intenté Y fracasé Conozco desde sus primeros Conozco desde sus telitas De ese chiquito De que era una lunita Encina Estaba Encina Encina Pero muy linda Muy linda Muy linda Me encantó Y después nos fuimos con Nina La Fuente Nina, ¿qué te pareció a ti, Nina? A ver La teía incómoda Que absolutamente nadie quiere tener A mí, digamos No está mal la paleta de colores Pero Sí se me hizo como un bañador Con unas telas A ver, yo quiero barro a detalle Se ve un poquito simple Como Un poquito simple Pero ¿viste sus folletos? O sea Ah, sí, su boceto Ah, los bocetos Oye ¿Viste sus trípticos? ¿Pero viste sus bocetos? ¿De qué se ríen? Dios sabe Porque esto se cortó No, yo ya estoy disociado Es muy tarde Estoy muy cansado Y ya me va a salir Gracias a todos Es que había hecho una cosa impresionante Y lo mostró a cámara Y dice Pero creo que estoy viéndome demasiado, demasiado Oye, yo quiero ver a detalle Porque obviamente yo lo vi ahí Y no teníamos como tan buena vista Por así decirlo O sea, no con la misma calidad Como la película Pero soy yo O el collar se parece al famoso collar ¿El que todo el mundo se pone? El delguera A ver El que pasa de una en otra Se traga y traga y tira Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver, Nina de la Fuente Por favor, acuérranos eso Si es el collar del guera El famoso Por varios cuellos Sí, collar Quien fuera, ¿no? Ya tiene mugre de todo Quien fuera el collar Llego a Colombia Llego a Colombia Y ya ahí nos fuimos con nada más y nada menos Que Gerard y Blum ¿Cómo la viste? Guapa Pues yo la vi con los ojos Fíjate que este sí se me hizo Simple pero para haberlo hecho Siento que estuvo bien ¿Ella sabe costura? Dijo que sabía costura Pues tiene que saber Porque para hacer ese talle Y ese falda de tubo Pues tienes que tener Por lo menos un mínimo conocimiento Tienes que tener Yo no podría Sí, porque hasta hubo revelación O sea, salió primero con un vestido Un poquito más Imagínate si no supiera Que la revelación Diga, imagínate si supiera Las revelaciones Estuvo nada buena Que también Garzón Anduvo ayudándole a todas O sea, también ahí Andaba brincándose De esa mesa Garzón Andaba con todo Pero después nos vamos Con María Bonita Que estuvo hermoso Me gustó Ay, qué bonita Estuvo muy hermoso Ay, qué bonita Con el lazo Selormun Tributo a la Nostraga Ah, sí Yo la veía medio preocupada Yo pensé que le iba a ir mal O sea, con este de diseño Sí, no sé Por la actitud Creía que le iba ¿Por qué? Porque la veía preocupada O sea, en el Ahí se veía Ah, ella Pero visualmente Se veía muy bonito Ah, no, sí Sí, sí, sí No sabía que iba a sacar Algo tan bonito No se fijaron en el nervio Se fijaron en el atuendo Exacto A mí me gustó mucho La falda Los pliegues que tenía Que le daba como una forma Jugaba mucho Era muy bonita Y este moñote Que le puso Que en la parte de enfrente Muy buena elección De combinación de color Y seguimos ahora Con Lexa Fox Lexa ¿Cómo lo ven? Guau Guau No, no, no A mí me encantó El maquillaje Y la peluca de Lexa Ay, sí De esa pasarela Y aparte el vestido Estaba Moro Es que se puso también Esta cosa aquí en el cuello Que le da muchísima vista Como, no sé La verdad es que Lexa Hizo muy buen trabajo Con estilo Y le fue bien De los comentarios Ajá Le fue muy bien Se ve muy guapa Guapa, guapa, guapa Y guapa Y guapa Y bonita 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 A ver, ya estoy bien Si es el collar ¿No? Si es el collar Si es el collar Si es el collar Bueno, ya No me podía quedar así Y pues ahorita Vamos con Electra Vandergirl Que iba de colegiar La japonesa Marinerita Muy típico En Japón Que las colegialas se vistan así O de un Halloween O de azafata De, no sé De Aro México Aquí está Sí, la verdad Se ve muy guapa Sí, 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 muy hermosa Estaba hermosa Tiene aparte Tiene aparte un porte Electra Dios arriba Aparte de que sabe diseño Sabe perfectamente Cómo portar sus diseños Bueno, y sabe coser Porque esa falda de tablas No se consigue sin saber Sí Exactamente Con las Oro Boots Con las Elisaldes Oigan, y después siguió Eva Blunt Eva Blunt ¿Qué les pareció? Pues A mí más flojito, ¿no? Este me pareció más flojito Sí Fíjate Sí, a mí no me gustó Hasta en el boceto Se veía Sí, o sea, estaba Estaba como En el folleto Dice el otro Cumplió con la elaboración Que quería Pero siento que Visualmente no ha agarrado tanto ¿No? ¿Qué? ¿A quién nos agarró? Sí, pero igual sorprende Igual después sorprende Pero ahí sí, ¿cómo que...? Ah, no, sí En esta pasarela De diseño Sí, sí, sí Pero eso sí Muchos se mojaron Con el látigo Ah La dominatrix Se imaginaron cosas Y después Unique La única Unique A mí se me hace Como un algodón de azúcar ¿No se les hace? Como el complemento A la peluca Pues sí Es como que se me hizo Agua la boca ¿Qué el bello rosa Le recuerda a Deceos ¿Se lo comías? Ya Ajá Pues no sé si me lo comía Pero pues parece Algodón de azúcar Pues a mí se me hizo Creo que No, no, no Ajá, simple 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 Único El corte es raro No, el corte está bien Sí Y después Nos fuimos Con nada No es que la suculente Suculenta Haciéndole la barba ¿No? A Taiga y a Lolita Y con su cartel De que hable La brava Y que no sé qué Hicieron un 800 Lolita banana Para que me salven Para que me salven Aquí Suculenta Yo creo que estaba Haciendo un tributo Al capítulo De solo las más De Cat De Cat Y va a empezar a cantar Pero dice como Aquí no está Lolita ¿Sabes a quién me recordó? ¿A quién? A Kelly Caracas ¿No? Este se puso la naricita De como de Cervo Y de no sé qué Ah sí Y que no le quedó bien El prostético ¿Qué? Pero sí No entendí Lo que Lo que quiso comunicar Suculenta Pues en el en vivo De ya de Rico Pasó lo mismo Todos se quedaron así Porque era la cara De una La peluca de otra El saco de otro La peluca de otra ¿Qué les parece el maquillaje? Como Lin-Man Pues es que No, no me encanta No sé No sé raro ¿no? Sí Es como que no No sé Y se ve ahí literal Que el error del prostético Quedó tan mal Que la boca La hizo muy rara Sí Hay algo extraño ahí Ya nos tendrá que contar Truco Si le pones un poquito De iluminador Aquí con piedras Por todos sitios Se te vería Más feo Pero eso Te es más suculenta Más cargado Y ya después Que sigue Oigan Y pues bueno Como dijo Luis Fue la última Pero antes de ir A lo que queremos llegar Vamos a ir Al último chisme De la noche ¿Que nos traes o qué? El chisme de Vanessa Labios 4K Contra Raquel Martínez Nosotros no veremos El video en 4K Porque es solo HD Full HD Nuestro video de YouTube Pero el 4K Es 4K Pero si lo vimos de mujer De mujer De mujer De mujer El punto aquí Es que estuvieron juntas En el Pride de Guadalajara Y este Bueno ahí prácticamente Primero subió Vanessa Labios 4K Un video Diciendo que Este lo habían sacado Del camerino Y a sus amigas La bla bla Y quien había mandado A pedir Que la sacaran Había sido Raquel Raquel Martínez Y vamos a ver El videito Donde se ve Que ella comenta Todo esto Hermanas Pues ya se acabó La marcha Ya este Todo estuvo espectacular Nada más que hubo Un disgusto ahí Ahorita Que se acabó La marcha Con un Con una personita Ahí este Con una personita Ahí que pues Este Estuvo en la maestrada Saylor Está enojadísimo A mi pues Me molestó Porque Pues nos sacaron Del camerino A mi y a las muchachas De las de apelo También a Leo Bien enojado Venimos enojados Venimos enojados Porque creo que no se vale Estamos este En la marcha Para Este Expresarnos Y defender nuestros derechos Y a veces Entre nosotros mismos Nos destruimos Entonces yo les voy a contar Esto en un videito Para que sepan El contexto Pero si Estamos muy molestos La verdad Quiero pedirle una disculpa A toda la gente Que me estuvo esperando Ahí en la plaza Este Porque yo sé Que me habían anunciado Pero Hermanas Este El problema No fue de nosotros Fue como que De la mala organización Que hay ahí Y de esa persona Que siento yo Hermana Que no debió De haber hecho eso Porque Pues somos trans Todas éramos trans Y no debió Sacarnos así Del camerino Que se tienen que salir Del camerino A mí Y a las muchachas Siento que pues Somos hermanas trans Una disculpa A todos ustedes Pero Yo sí me voy a presentar En el evento Marica En un ratito más Ahí nos vemos En el evento Marica Ahí voy a estar Al cien por ciento Perdón por los que me estuvieron Esperando ahí En el escenario Del auspicio Cabañas No pude estar Por ese problema Ya les voy a platicar El contexto Pero En el evento Marica Sí voy a estar ¿Sale? Cualquier duda Que usted tenga Vayan Comuníquenle Esa fue La primera parte No sabemos Por qué Lo subió así Porque después También Ella misma Se pasó A Claro Está Encada Sí pero Antes de eso Sacó un comunicado El propio evento Del Guadalá Justificando Justificando Que bueno Que ellos tenían culpa Por la mala organización Que se disculparan Y bla 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 Que podemos estar viendo aquí El El comunicado Ahorita Pero aparte de eso ¿Qué pasó? Donde ella se contradice Vamos a ver El videíto Que también Pues ya después No sé cuánto tiempo pasó Que lo subió Pues como Lo subió como al día siguiente Si no me equivoco Que ella ahí pues Prácticamente dijo que Donde digo 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 Diego Raquel No tuvo que ver Acabo de hablar con Raquel Hermanas Fue un malentendido Porque ella no dijo nada Fue un malentendido Pues Fue un teléfono descompuesto No hay que echar culpas Fue un teléfono descompuesto Ya hablé con Raquel Hable este con Bruno Le mando saludos a Brunito A Paco A Raquel Y también este A los de Del Pride Ya arreglamos Todo hermana Y fue un teléfono descompuesto Ya saben hermanas Pues es que También están presionados Muchos días Entonces Ya no pasa nada Y vamos a hacer un like Yo y Raquel Para explicar Oigan pues ahí están ambos videos De lo que dijo Vanesa Labios 4K Y la verdad No sabemos que pasó Solamente ellos saben ahí Yo la verdad dudo Tanto este Que Raquel haya mandado A hacer esa petición Como en su caso Este Segoviano Que estuvo ahí con ella ¿Por qué? Porque al final digo O sea Fueron a una marcha Claro Que sería ilógico Que Raquel hiciera Una grosería De esa magnitud Entonces bueno Y más a una compañera trans Justo Porque aparte Raquel dijo Que a ella Le había emocionado Ver a Vanessa Claro Entonces bueno Es una Dos Video de Vanessa Ya disculpando Si todo Fue por todo el hate Que estaba recibiendo Raquel Que a lo cual Raquel comentó Demasiado tarde ¿Por qué? Porque ya los ataques Hacia ella Se habían ido con todo Entonces no saben O no miden El problema Entonces ahí pasa Justo lo que pasó Con Raquel Las amenazas No sé que le está haciendo El perrito Luis Y luego tener el poder De un teléfono Para poder soltar Y decir lo que sea Digo Raquel Obviamente es como De las que bloquea También esas cuentas Y todo Pero mira Nunca va a acabar Y ya no sean así O sea comentarios Esos Es que la verdad Uno puede decir Ignoren Las gente que Tú no sabes Hay cada loco Y siempre lo hemos mencionado Siempre Pero a ver Y puedes ignorar Pero también hay que denunciar Porque creo que Ese tipo de cosas Hay que denunciarlo Hay que denunciar Yo sé que hay mucha gente Que no Pero una persona Que consiente Este tipo de acto Es partícipe De ese tipo de acto Es como Una persona Que ve como Están maltratando a otra Y no denuncia Es cómplice Del maltrato Sea como sea Y esto son cosas Muy serias Y creo que hay que denunciarlas Nos ha pasado Que estamos en algún Este lugar Y pasa No sé O sea como que No estás en tus En tus cinco minutos De buen humor Y demás En tus cabales Pero llega esta persona Aparte luego Como con Esas ganas Como de Que eres Exacto Pero eso son gente Que son así Que son Torturadores psicológicos Y que van Saben tu debilidad Para atacar Y de todos Creo que conocemos A alguien que era así Narcisistas Claro Pero al final Ahí va Cuando O sea y tú eres Como de que O sea y nos ató Así que luego estamos Como de que Y después hace que tú Te pelees con tu amigo Que tu amigo se pelee Con el otro amigo Que Y después Cuando ya te quieres Defender Tú Uy no Ya está mal Ajá La peor persona Pero bueno Lo que pasa que Vanessa se Desmintió esto Que Raquel no tiene nada que ver Y ¿A qué nos vamos? Ahorita con Una exclusiva Que trae la señorita Elizalde Que estuvo Enrico Y nos trae unos videitos Donde la ganadora Y la perdedora Dora Que Que todavía no sabemos Quienes son Bueno vamos a comentar Primero quien fue la ganadora Y la perdedora Antes de ir a ese video Pues si porque en el top Quedó Garzón Garzón Lexa Fox Y Electra Vandergirl Y en el bottom Quedó nada más y nada menos Que Abba Pocket Ignus Ars Y Suculenta Y pues vamos a ver Quien fue Quien ganó En esta competencia Karen Pues nada más y nada menos Que Electra Vandergirl Muy merecido La verdad Yo sigo teniendo Confianza en que Electra Va a llegar lejos Esta temporada Lo dije En un capítulo Dissociado Y que Es muy competitiva Y lo hace muy bien Bueno y ya Siento que Justo yo Mira yo como Lucía Méndez A ella le van a llegar Grandes cosas O sea Ella va a llegar Muy muy lejos Ah se lo dijo ¿Verdad? Se lo dijo Que ella va a llegar Muy lejos Y ya de ahí Nos fuimos a Lip Synth Que fue Oh no Chiquita Bebé Ignus Contra Abba Pocket ¿Qué les pareció? A mí me gustó ¿Qué canción fue? De hecho Bueno obviamente Vamos a mencionar Que la canción fue Me río de ti De Gloria Trevi Y la verdad Fue un Lip Synth Ahora sí que Iconico Porque la verdad Estuvo padre Estuvo bueno Pero Bueno Aquí voy a adelantar Unas cositas Bueno en esta temporada Se dice que Van a haber Muchos Lip Synth De hecho aquí Les vamos a estar Mostrando La reacción De Lip Synth Cómo se vivió en vivo Con algunos participantes Y con el público Obviamente De la transmisión Y también De allí En la entrevista Con Ignus También Ella nos va a platicar De Que producción Pues prácticamente Hizo la gatada Con la edición Que hubo más 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 Este T En ese Lip Synth ¿En serio? O sea que le cortó Mucho Cortaron 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 Pero antes de eso Veamos la De Electra Van Drogger Si te parece Claro que sí ¿Por qué? Porque aquí Nosotros tratamos De estar siempre Ahí Ahí En el momento En la vanguardia Pues veámoslo Oigan Pues estoy aquí Con la ganadora De este capítulo Electra Van Drogger Muchas gracias Amor Qué padre Que pudieron venir A ver este capítulo Qué padre Que pudieron disfrutarlo En sus casas Y aquí en Rico Con toda la gente Que se sintió espectacular Y estoy muy contenta Oye ¿Y qué experiencia Te está dejando Este proyecto De Drag Race México 2? La verdad Muchísimo aprendizaje Una cuando llega Y piensa que Ella es una profesional Del drag Pero te das cuenta Que todavía te falta Muchísimo por aprender Y creo que La verdad Me divertí muchísimo En este reto Lo de todo de mí Diseñar es una de las cosas Que más me gusta Y pues espero Que a ustedes Les haya gustado Y pues más que nada La felicidad Que celebro hoy Es que a mí Me gustó Lo que yo hice Claro Oye Y los comentarios De Lucía Méndez Güey Yo estoy viviendo Con los comentarios De Lucía Lucía mi madre De hecho Tú después Platicas con Lolita Y me dijeron Como que Lucía Había hecho Muchos buenos comentarios Que Lucía Iba a grabar una serie Y que probablemente Me iban a invitar Ojalá Así que mira ¿Quién sabe? Porque aparte Dijo que tú ibas a llegar Muy lejos Muchas gracias Y a ti Contigo si se puso de pie Ya en el capítulo Se vio todo resumido Pero todas las cosas Que Lucía me dijo Una reina de verdad Oye Y este O sea ¿Qué sentiste Cuando escuchaste tu nombre? O sea ¿Qué dijiste? ¿Me lo voy a salvar? Es el primer capítulo ¿Sabes? Que creo que todas Quieren ganar El primer capítulo Porque es como Dejar una marca Y decir Yo vengo a competir ¿Sabes? Creo que el hecho De estar en este top 3 Con Lexa Y con Garzón Y de repente decir Wow Las dos son increíbles Pero yo también ¿Sabes? Y siempre creer En lo que tú haces Y siempre creer Confiado en tu trabajo Y creo que eso es El mejor resultado Que puedes obtener Confiar en ti Para generar buenos resultados ¿Y qué te pareció También la conducción La dupla ahora De Lolita Banana Con Taiga Bravo? Me encanta La verdad Creo que Lolita Y Taiga Están muy bien Compaginadas Creo que Taiga Se lo merece O sea Ganar Queen of the Universe No es cualquier cosa Es enfrentarte Con talento De verdad Y en verdad Estoy muy emocionado De que ustedes Disfruten esta temporada Que quieran muchísimo A Lolita Y a Taiga Porque en verdad Lo van a hacer Increíble No, yo ya muero Digo, ojalá no Pero yo muero Por ver un lip-sync tuyo Eres una persona Ay, ojalá que no Del lip-sync Pero mira Oye Pero ya vieron el avance Las siguientes semanas Son retas de baile Así que Ahí vamos a poder Demostrar un poco De esta parte Del lip-sync Pero pues bueno Esto apenas va comenzando Y va arrancando Espero que lo disfruten Muchísimo Y por último ¿Cómo? ¿De dónde te inspiraste Para la frase de entrada? La verdad Mi frase de entrada Yo dije Tiene que ser algo Imponente Algo que llegues Y que también tenga que ver Con la línea Que tú manejas Y creo que desde el punto En el que yo les diga Voy a hacer la tormenta En su desfile Quiere decir que yo voy a ir A arrasar Y yo voy a ir Con todo lo que yo tenga Y mi fuerza Y poder Para poder presentarles En cada pasarela A lo que Drag Race México Y el Drag de México Se merece Oye pues muchísimas gracias Por la entrevista Muchísimas felicidades Por llevarte literal Este primer capítulo Y esperamos tenerte pronto En el foro Ahora que te pones Dissociados De verdad Y muchas gracias Y gracias por la entrevista Y también No se olviden De cada semana Sintonizar a las 8 de la noche Drag Race México Temporada 2 Solamente por Wow Presents Plus Así que No se lo pierdan Porque esto apenas empieza Quiero que de verdad Ustedes vean El talento del drag mexicano Muchas gracias Gracias Qué fuerte Mi Electra Tecueme Siempre es así Un amorcito Desde que la conocimos Sí Desde con todo respeto Y es muy linda Y me gusta la gente Que no son mamonas Yo siempre Yo ya no la conozco Ah es un momone De lo que te pierdes Sí Sí Es lindísima persona Ya la conocí Y bueno ahí está Lo que nos comentó Y puntual Que eso es muy interesante Aunque ya fue Con todo respeto De las pocas Que llegaban puntuales Oigan y después Ya nos vamos a Tristemente Quién fue la eliminada De este capítulo Lamentablemente Vemos la reacción Que tuvo Ponemos la reacción Que tuvo en el momento Donde se dijo Que eso es muy triste Ahora lo estaréis viendo En imágenes Que a mí se me rompe Completamente el corazón En ese momento Karen Elizalde Grabadora Estaba ahí Ella Yo era el mega zoom Ahí con el zoom De su super iphone Que ese es un bueno No como yo Iphone 15 pro más No como mi celular Poco Poco yo Poco yo Con un terabyte Memoria No pero es muy emocionante Y emotivo Ver como se rompe Ahí en vivo Con sus compañeras Y la verdad Es Es que saben que Yo estaba esperando A que dijeran No haber expulsada Yo también lo estaba Esperando Yo sobre todo Por el lip-sync Porque la verdad Las dos lo merecían Sí Porque Miss Bayarti Vermel La vieron bien de lejos Todas Sí Con su lip-sync Del primer episodio De la pasada La verdad Es que normalmente Aparte de Drag Race Es muy conocido Que siempre el primer episodio El primer lip-sync No es bueno Y este fue bueno Fue muy bueno O sea la verdad Para mí fue bueno De ambas Entonces Aparte de tener La reacción De Ignus También tenemos Pues la declaración De cómo se sintió Y aparte nos dijo Más cosas Y la tratamos Pero la principal Es cómo se sintió Al momento de Pues ser eliminada ¡Hala mi vida! Sobre todo De verdad que decirles Muchas gracias Mi viaje fue muy corto En Drag Race Pero Esto solo es el inicio Mis amores Y me van a escuchar bien Yo voy a llegar Muy lejos Los amo muchísimo Y vamos a ponernos 10 pelos Y a celebrar Que salió Drag Race ¡Me encantas! Una impresionante Que vino Y la primera Le animaba Tristemente De Drag Race México No Son prensas Son chorizos Pero oye ¿Qué fue tu experiencia Al ingresar En Drag Race? Híjole Para mí Una drag que me tenía Tanta transforma La verdad Para mí fue Un hallazgo O sea Que quisieran ver mi arte Fue Veraderamente Algo hermoso Ustedes lloran el lip sync Pero la verdad Es que Mucho de ese lip sync Se lo quitó La edición Porque Hicieron mucho Nada Veraderamente No Pero la verdad Si siento que también Hicieron un muy buen trabajo Y de cierto modo La verdad Me siento muy honrado De formar parte ya Hicieron una ruta Llegó al oficial Alguien que por ejemplo O sea Ahorita Corrándose Mucha gente ya Es la primera eliminada No vales tanto Pero al final del día Déjenme les digo algo De entre 10 mil 2 mil 6 mil Más o menos Cuántas audiciones Yo quedé Y quedé Con todas las perras Que están viendo la televisión Ahorita te ves Cuando me llegó el aviso De que había sido seleccionada Para Drag Race Y que Sintió salta su reacción Ay, me fue alegría La verdad Porque Hace cuándo que yo trabajaba En un trabajo No vamos a decir Empresas Porque la verdad Es que no Es una cervecería Y aquí nos gusta En lugar de Corona Nos gusta Más bien Nos gusta Corona No nos gusta Modelo Ya se me gusta ¿Verdad? ¿Verdad? Acá La verdad La verdad Me ha sido mi trabajo Mi llamada En el trabajo Y fue como de que O sea Mis sueños me se hizo realidad Voy a poder formar parte Y a la vez También te vas a dar De esto ¿Sabes? Porque Yo estudio teatro Yo estudio actación Entonces De cierto modo Para mí Esto es a lo que yo me dedico Y a la vez Lo que yo estudié Entonces Bien Bien Y cuando estudias algo Que sea para que No tengas que trabajar Entonces Para mí Es esto El drag Totalmente Y ese trepezón Teatro Yo creo que me parecieron Muy correctos Ante los de Los de Los de Los de Como los de Como los de Como los de Oscar Creo que fueron muy correctos Porque bueno Si bien Creo que también De cierto modo Yo di mis referencias De que yo era de Aguas Calientes Y pues Que salga Sombreros Con los de Los de También De cierto modo Creo que no me Debe explicar Tanto Y un poquito más Creo que Que te quede Conceptado ¿Sabes? Porque de cierto modo También el teatro Nos está enseñado No hay que dar Suficientes referencias Como para que La gente No lo entienda Entonces Creo que fue Un poquito Ese proceso Espérenme por ahí Porque yo puedo Tener mi llamada Para otras O Una temporada No lo sé Por allá La conocida En otro país Claro La verdad es que Yo quiero Yo Desearía muchísimo La verdad Porque siento que Me parto muchísimo Por mostrar Esténse atentos A mi Instagram Manifixo A mi Facebook Porque de cierto modo También No 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 la página azul No la página azul O sea Si Si quiere Pero eso Es de otra parte Ahora se van Al perfil Que está Anclado En Ignos Y ya Pero de cierto modo Es que Yo sí quiero que Explote muchísimo más Mi drag Creo que Es algo que es Muy explotable Es algo que es Muy Mucho que Mucho que La gente va a valorar Claro Entonces Creo que no se me dio Tanto la oportunidad De aquí Pero Pues como les dije ya Estoy al inicio Para Ignos ¿Y ya tuviste la oportunidad De conocer a RuPaul? Fíjate que no Bebé Nosotros Bien dijo Lucía Méndez Me llamó Mi mejor amigo Personal RuPaul Y yo dije ¡Hola! ¡Hola tú! Ahí dije ¡Hola! O sea La verdad es que Sí O sea Yo sé que no es así O sea Porque pues al final del día Son producciones diferentes Pero sé Por ahí El grupo de los que Estén muy cerca del set Antes de que nosotros grabáramos Imagínate que les hubiera Que iba de sorpresa ¿Qué hacen? No mi amor Yo me hubiera Mira Los calzones por el suelo Sí Pero mira Yo estoy esperando Y estoy manifestando Porque me gusta mucho manifestar Estar frente a frente Para que yo pueda Me diga Qué tal mis vestuarios Qué tal mis conceptos Y que soy una Queen Muy perra ¿Tanís la representante De un baile? Claro que sí Tocan rique Sí Gracias por la entrevista Y obviamente Esto es el comienzo De algo grande Bien dijo de Paul This is the beginning Of the rest of your life ¡Ah! ¡Aquí tal cual mis amables! Sí Pero Pero Estamos también pronto Nuestro gran foro De Dissociados Miren Ah Me encantó Que te va a quedar bien fría Cuando veas la gran desatografía ¡Ah! Me encantó Porque nosotros también estuvimos Ahí En los foros de Drag Race ¡Ah! ¡Qué fuerte! Mi soporte Ya quiero ver Ya quiero ver Gracias Y también Que sigan tus redes Para que sigan tus redes Sí, creo que sí Mi amor Mira En Tik Tok En Facebook Estoy como Agan Cabrera Porque no le he cambiado Pero Algo voy a hacer En el reviviento Para que no se haga Que estar en esa red Pero en Instagram En Tik Tok Y en Twitter Estoy como Ignaz Así tal cual Y pues ahí me van a encontrar Estén contentos Porque se vienen Muy buenos No se vienen Acaparilla Pero se vienen Muy buenos Los Y pues muy interesantes Las declaraciones La verdad Aquí lo tenemos En exclusiva Desde disociados Y yo siento Que hasta nos faltó O sea Yo siento que Ignus Debería de Regresar literal A darnos la entrevista Completa Así que venga Aquí nos limitamos Digo también Por otras cosas Que tenían que hacer Ignus Si nos ves Por favor Ponte en contacto Y vente con nosotros Y hacemos una entrevista Profunda Porque tiene mucho Que platicar Ignus Ella está guardando cosas Oigan Y bueno Vamos a llegar A la parte Tan esperada Ada Pues de que opinamos Estos simples mortales ¿No? ¿Quién hubiera sido Tú más? La más icónica Y la menos icónica O sea Estoy mezclando acá Tu top y tu bottom Please Se puede Se puede Bueno Mi top Electra Vandergirl Obviamente Se lució Y el bottom Espérate Ajá ¿A quién hubieras mandado Al lip sync Mejor dicho Al lip sync Yo hubiera mandado A Si hubiera mandado Suculenta Aunque me hubiera dolido Mucho que lo hubiera mandado Pero suculenta Con Ava Pocket Eso hubiera sido Mi lip sync ¿El tuyo? Yo para mí Electra Creo que Electra Hizo un buenísimo Trabajo O sea para ti Top Y Ni menos Pues Diría suculenta También La verdad Yo si me hubiera Mandado suculenta Yo pues De hecho Opino igual Suculenta Con Ay que aburrida Somos Todas opinando No pero es que Digo si nos vamos A Es que fue evidente Ajá O sea Si Tú Yo mi top Obviamente Electra Electra Pero Yo para mí En el Bodón Si hubiera mandado A suculenta Y a María Bonita No me volvé loco ¿En serio? No me volvé loco De María Bonita Yo siento que cumplió Cumplió Pero No sé Como que De De Pues mira O sea De A catalogarles Así digo Pues obviamente Si también No hubiera mandado Yo hasta Eva Blond Se puso Lolita Y yo Y todo No pues La neta La neta Bueno al fin Al cabo El arte relativo Lo que a uno Le puede parecer Que está mal Para otro Y en mi En mi top Yo hubiera puesto Si a Electra O también a Alexa Alexa También Diosita Sí Totalmente Estuvieron increíbles Todas La verdad Felicidades Pues sí Pero qué buen Lip-sync Y pues con esto ¿Qué pasó? Ya terminamos el programa Se nos acabó el tiempo ¿Ya? Ay qué triste Se nos acabó el tiempo Así que mil gracias Espero que les haya gustado Esta nueva revisión De Drug Race México 2 Y también esperemos Pues seguirle trayendo Como entrevistas Con las participantes De Drug Race Obviamente Nina de la Fuente Se portó súper 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 Wow Súper linda Desde que llegué Y todo De hecho Ahí les voy a mostrar Un videíto también Como ahí Yo estaba grabando Esa muy bonita Son lindas Ajá Entonces Ya también me tocará Hacer entrevista A Nina O a la Mildred Que también Allí a tener mitote Pero Quiero que sepan Que obviamente A todas queremos tenerlas Pero luego a veces También los lugares No lo permiten No porque no nos dejen Simplemente porque Hay mucha música Y también a nosotros Nos arriesgamos Vamos a que nos detecte El fondo El fondo musical Y te tiene el video Entonces es Como nos acomodemos Pero si las queremos tener Obviamente Ya sea aquí Allá Y donde sea No invitadas Están todas Que laruri Que ciruri Si van a ver A lo mejor Pues ya saben Chicos Chicas Chicas Esto ha sido todo En Dissociados Y pues nos vemos La próxima semana Con más chismesitos Con más revisiones Aquí en nuestro canal Por favor Suscríbanse Comenten Dalele a likes Y darnos Mucho amor Que se agradece Y nos hacen De querer crecer Invertir más Y hacer pues las cosas mejor Te amo Cuando te volví a ver Pero te dejé Y ya no recordé Cuando desperté En mis sueños me olvidé Pero yo lloré Amándote dejé Dissociados otra vez En recuerdos del ayer Dissociados otra vez Perdido te dejé Dissociados otra vez Hace años Olvíde Dissociados otra vez Llorando me quedé Y en recuerdos me ahogué Pero me enteré Y ya no recordé En tus sueños otra vez Ya me disocié Pero desperté Y ahora te amé Dissociados otra vez Dissociados otra vez En recuerdos del ayer Dissociados otra vez No olvido te dejé Dissociados otra vez Hace años olvide Dissociados otra vez Dissociados otra vez Queriendo te besé Disociados otra vez No te dejaré Disociados otra vez Disociados otra vez Entre perros del aire Disociados otra vez Perdido te dejé Disociados otra vez Hacia mis olvides Disociados otra vez Disociados otra vez En recuerdos del aire Disociados otra vez Perdido te dejé Disociados otra vez Hace años olvide Disociados otra vez 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 Gracias por ver el video